Paula, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad es un placer haberte tenido y de verdad te agradecemos mucho por la invitación. La agradecida soy yo, de verdad que este trabajo que hacen en Las Vegas en el idioma es muy importante. Vivir la experiencia en esta ciudad de la mano de ustedes, con esa amabilidad, con ese servicio, con esa cercanía, lo hace muy diferente, muy especial. Así que gracias a ustedes, les agradezco mucho, qué bueno que reciben así, con esa calidez a los mexicanos, y que hay tantos mexicanos además, precisamente trabajando en Las Vegas. Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, nos esperamos pronto de regreso. Gracias. Venir, lo organizo. Claro. No me tardo.